Buen, 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 buen. Muchas gracias, gente. ¿La está pasando bien? Igual que nosotros. ¿Hacemos uno más? Dale. Man arriba, man arriba, hace frío, hace calor, ¿o qué? ¿Cómo está la gente presente esta noche? Los marcianos críos de la casa, papá, Vos no vas a parar esa bomba, ¿qué? Mano, mano arriba que te flotas, papá. Vos no vas a parar esa bomba, digo, patú, 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 qué? Vos no vas a parar esa bomba, pa. Mano, mano arriba que te flotas, qué? Vos no vas a parar esa bomba, digo, patú, 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 patú. Cuantos años años yo no duermo, estoy enfermo por el barrio de Palermo. Tenemos eso que la gente necesita, Abro la boca y sale sola las cositas En caballitos te pondría tu cochito Vení pa' flores que te damos un par de flores Me voy pa' Gerles y esa gata no me llama Amo mi barrio caminando por la carra Avellaneda todo el día está de fiesta No falta nada, puto plata en una fiesta Parece ser que me gusta la abundancia Le doy al vino Cada chica solo mueve el bombón Y no me voy a dormir porque vos me digas no Tranquilos los pibes sabemos que hacemos Queremos más tiempo, más tiempo queremos Vos no vas a parar esa bomba Manos, manos arriba que esto explota Vos no vas a parar esa bomba Vos no vas a parar, vos no vas a poder parar Vos no vas a parar, vos no vas a poder parar Vos no vas a parar, vos no vas a poder parar Vos no vas a parar esa bomba Vos no vas a parar, vos no vas a poder parar Vos no vas a parar, vos no vas a poder parar Vos no vas a parar, vos no vas a poder parar Vos no vas a parar esa bomba Mami, póntete bonita. Mami, póntete bonita que nos vamos para las party. La música se prende, entonces pone bien ready. En pa' sudar, pa' qué, pa' bailar, pa' quién, pa' ponerte a gozar. Mami, póntete bonita que nos vamos para las party. La música se prende, entonces pone bien ready. Pa' sudar, pa' qué, pa' bailar, pa' qué. Pa' ponerte a gozar. Fuego, fuego. Pó, fuego, fuego. Mami pero no es muy grande enloqueciendo cuando te tengo cerca yo me siento fuego, 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 fuego. ¿Y qué será tu forma de ser o tu forma de mirar que me pone loquito cuando te veo pasar a caminar? Mamá, tú me dejas planta. ¿Qué será tu forma de ser o tu forma de mirar que me pone loquito cuando te veo pasar a caminar? ¿Cómo estás dirigido? Mami, ponte este bonita que nos vamos pa' la party. La música se enfrente y esto te pone bien ready. Es pa' sudar. ¿Pa' qué? ¿Pa' bailar? ¿Pa' qué? ¿Pa' ponerte a gozar? Mami, ponte este bonita que nos vamos pa' la party. La música se enfrente. Está presente la gente. ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Mano arriba!